Hoy es martes 12 de noviembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. No, no acepto ningún cargo. La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Manuel Díaz Payares, alias Guancho, señalado del asesinato a bala de Andrea Bermeo, sobrina del senador Didier Lobo, el pasado 27 de septiembre en la Jagua de Ibirico en medio de un robo. El procesado no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. En Valledupar realizan la primera mesa campesina de la Unidad de Restitución de Tierras, Cesar La Guajira. Es un espacio de articulación, de realimentación del proceso de lo que estamos haciendo en las diferentes etapas. Escuchar a las víctimas, escuchar a las organizaciones sociales y a los campesinos, que ellos conozcan cómo vamos avanzando y poder mejorar el proceso de restitución y de reparación integral de las víctimas. María Fernanda Cadena Rocha, de 21 años, sufrió un ataque con una sustancia química desconocida en su rostro y cuello, en el barrio Navidad de Chimichagua, Cesar. Este incidente se suma a meses de acoso en el que Rocha había sido víctima anteriormente. Las autoridades investigan el caso para formalizar la denuncia ante las entidades correspondientes. En medio de un procedimiento policial registrado en el barrio Las Delicias, de Valledupar, murió un joven de 18 años conocido como Jeremy, luego que se enfrentara a uniformados de la policía junto a un menor de edad, quienes al parecer se encontraban realizando un acto delincuencial en la ciudad. La víctima fue llevada a un centro asistencial donde confirmaron su deceso. El Instituto de Deporte y Recreación, Inder Valledupar, abre las inscripciones para el torneo de los Santos Reyes, en las disciplinas fútbol, baloncesto y fútbol de salón. Hemos colgado los links de inscripción para que cualquier equipo de Valledupar, de los corregimientos, se inscriba y participe en este torneo. Ya los equipos clasificados de cada uno de los deportes podrán tener la fortuna de contar con uniformes, hidratación, juzgamiento y todo lo necesario para que en la fiesta de Valledupar se pueda garantizar su participación. La sede de la Defensa Civil de la Jagua de Ibirico fue objeto de un robo, donde delincuentes se llevaron varios elementos de valor, incluyendo un desfibrilador crucial para salvar vidas en emergencias. El alcalde, Leonardo Hernández, condenó el hecho y pidió colaboración comunitaria para recuperar el equipo. Además, anunció una recompensa para quien proporcione información sobre el caso. Un joven motociclista falleció tras chocar contra un árbol en el centro de Codasi. Se trata de Luis Fernando Ávila Parejo, de 26 años, quien sufrió graves heridas luego de la colisión. La víctima recibió graves heridas y murió cuando era atendido por un centro asistencial de la población. La alcaldía de Valledupar estableció un refugio temporal en la cancha El Dengue para 25 familias del asentamiento 9 de marzo, afectadas por la creciente del río Guatapuri. Realizamos una caracterización y resultaron 25 viviendas en estado de vulnerabilidad. Por supuesto, está en una zona de alto riesgo que el alto caudal del río pueda llevársela y terminen afectada. Vamos a establecer un refugio temporal en la cancha El Dengue con todo el acompañamiento de las entidades operativas. Una turba de personas enfurecidas incendió la tumba de Rubén Contreras Ceballos, presunto asesino de Marlen Mozo, una joven trabajadora en Supergiros en Bosconia Cesar, quien fue ultimada a bala mientras laboraba. Contreras Ceballos fue abatido por la fuerza pública durante un operativo contra los delincuentes que asesinaron a Mozo. El pasado fin de semana, Nelson Alarcón, expresidente de FECODE y actual ejecutivo de la CUT, lanzó su candidatura al Senado con el apoyo de movimientos alternativos. Este importante paso político refleja la creciente influencia de Alarcón en la escena política colombiana. La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación interpuesto por el alcalde de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, en contra de la sentencia en segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Asimismo, el Tribunal ratificó la condena de 54 meses de prisión para José Carmelo Galeano por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de autor. Esta decisión deja a Céfala la Administración Municipal y en los próximos meses se realizarán elecciones atípicas en dicho municipio. Un adulto mayor identificado como Cristo Antonio Guerrero Paredes, de 67 años, falleció en un accidente de tránsito registrado en Curumaní. El hombre de la tercera edad chocó contra una camioneta estacionada. El impacto lo arrojó al carril contrario, donde fue embestido por un tractocamión. Guerrero Paredes perdió la vida cuando recibía atención médica en el hospital local. Un joven de aproximadamente 22 años perdió la vida al caer desde un tractocamión en marcha, el cual viajaba como polizón en carreteras del Cesar, en jurisdicción del corregimiento de Las Vegas, en Curumaní. La víctima respondía al nombre de Santiago Andrés y era oriundo de Valledupar.